plumillas jota yo también hago este vídeo para que ustedes vean porque es que mi calla se mueve en el agua no sé qué es lo que tiene pero vamos a ver y así es que está encajado está encajado y bueno mi gente para que ustedes vean que también liberamos los tucunares vete bebé bueno mi gente cómo está pues ya vieron ese vídeo me fue muy bien en lo que es la pesca de tucunares estoy participando en un torneito y que se está dando muy bueno yo estoy en dos modalidades que se llama agua dulce y real offshore es la palabra correcta para los que no me conocen mi nombre es josea neudi alonso rodríguez mi canal de youtube es quiero pescar con 3 r al final búsquenlo porque vamos a sacar muchos vídeos de lo que es la pesca de tucunares en la isla de puerto rico los peces bacs quiero informarles de que a mí no me gustan los peces bacs los los bacs yo no como ni el robalo ni la lobina ni el pinto esos peces no no me gusta por el sabor creo que es un sabor como como de tierra o fango no sé ni bien expresarlo quizás yo no lo sazone bien la primera vez que lo comí o que eso pero en realidad no me gusta no los como esos vídeos que vi acaban de ver ahora pues yo liberé de esos peces también lo compartí con unos cuantos callaqueros que habían ahí habían en realidad como por todos los callaqueros que habían como nueve callaqueros habían 23 conmigo de lo que andaban conmigo los demás estaban por ahí y hay personas que están arremetando o sea o atacándome por por la pesca de estos tucunares yo lo que quieren saber y entender tú estabas ahí cuando yo lo liberé tú 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 que compartiste los vídeos tú estabas ahí tú viste cuando lo liberé tú viste cuando me los llevé tú viste cuando lo maté porque en el vídeo están y están vivos en el agua cuando yo comencé a contarlo y a tirarle fotos si tú no viste no hagas eso men no no hagas daño no a mí porque en realidad yo soy una persona ya una mentalidad fuerte y yo sé lo que hago y lo que no hago lo que digo por dónde camino con quién ando y que no que cometo errores claro que sí soy un ser humano común y corriente pero qué feo que qué horrible es que 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 como pescadores pues otros pescadores quieran tirarle a otro para tratar de de subir de o no sé si favor favor favoritismo como llamarle de buscar rating wow eso es horrible eso es feo porque tú un consejo si hay pescadores men pecadores traten de crecer por sus propias eh capacidad por por lo que tú eres que la gente te ama y te acepte como tú eres no destruyendo a los demás no falles lo que pasa es que yo estoy apoyando lo que es la preservación de 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 eso está bien y yo entiendo lo que es la conservar y perseverar o tratar de apoyar lo que es eso eso yo lo entiendo completamente eso lo entiendo más de lo que ustedes imaginan pero arremetar o atacar a otro pescador públicamente sea quien sea mi gente no no a mí sea quien sea atacar a otro pecador porque haya cometido un error eso no es de hombre eso no es de hombre sabes que es de hombre escribirle personal decirle fire mira cometiste este error o qué hiciste porque tú no viste si lo liberé o no lo liberé tú estabas ahí no no estabas ahí pero como como no sé si que estás apagado o que la gente no te hace caso o quieres sonar porque creo que para eso bueno también el que tiene basura en su corazón da basura y el que tiene amor en su corazón de amor y quizás puede ser eso en tu caso quizás puede ser eso en tu caso pero si si no es así mira porque atacas a los demás pescadores por en vez de de instruirlo enseñarlo corregirlo llamarlo a solas yo siendo yo yo en mi caso yo te escribo a solas y te puedo dar un consejo y esto pero me tiraste públicamente pues estoy haciendo un vídeo públicamente y no sólo para ti sino para todos los pescadores de de la isla de puerto rico y ya puse el vídeo para que ellos lo vieran el que el vídeo que acabamos de ver para que todo el mundo vea lo que fue que pasó tú no viste cuando lo maté tú no viste cuando que hice cuántos pescadores habíamos todo tú no viste tú no estabas ahí ni me preguntaste ni le preguntaste a los callaqueros que estaban al lado o lo que estaban allí por qué cuál es la necesidad o sea eso es lo que yo quiero saber cuál es la necesidad y qué vergüenza para yo como administrador de una página que otro suba cosa tirándole a otro pescador así que tu página quiere tú quieres que tu página sube el racing con el chisme y wow wow esto está fuerte yo yo lo personal no 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 apoyo eso si yo veo que alguien comete un error pues yo lo ayudo yo trato de sanar sus heridas de ayudarlo de aportar donde yo no puedo aportar no opino mira no opino o no comento o no trato de destruir a las demás personas desde ahora en adelante gracias a esta persona que me está dando mucha fama beso para ti un óculo santo te bendigo en el nombre de jesús y qué bueno gracias porque ahí hay como se llama críticas que son constructibles que edifican y gracias por esto porque me estás haciendo un poco más famoso yo entiendo que la mini fama no es fácil y hay muchas personas que sí me siguen otras que que me siguen para atacarme otra para amarme pero yo sigo siendo feliz y yo sé quién soy sé conozco las reglas las normas de aquí leo me instruyo doy entrevistas internacionales y hablo y aprendo de muchos pescadores de los buenos y de los malos pero nunca voy a pisotear a nadie en lo absoluto para crecer ni para que mi voz sea escuchada ni para que mis datos mis redes sociales escuchen no 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 yo sí te aconsejo y si tengo que arrematar contra los errores sin mencionar un hombre lo hago como en este caso si tú no puedes ayudar a nadie no lo destruya pescadores no nos destruyamos yo sé que cada cabeza es un mundo y que todo el mundo piensa diferente pero no nos destruyamos vamos vamos a crecer vamos a echar para adelante vamos a apoyarnos uno con otro si hubiera sido si hubiera sido un nene o alguien que sin querer como anteriormente hubo una que sacó una lobina grandota y se la llevó bastante grande que la vi todo el mundazo comenzó a atacarlo y yo lo llamé y le dije mira no te sientas mal si entiendo lo de la lobina que fue grande fue tu primera lobina no lo sabías pero buena captura de verdad te felicito entiendo que estuvo mal eso pero tú no lo sabía para la próxima hazlo así porque porque hay personas que atacan sin compasión para poder sonar para poder que para que lo puedan ver y puedan ver sus views y sus cosas porque y le expliqué porque no lo hacen por amor a la eso es mentira eso es falso no lo hacen por amor a las especies eso es mentira si hubiera sido así hay pescadores que que no suben vídeo y pescan montones se lo llevan todos y así sucesivamente hay que te tiran dos tres liberan hay otros que lo liberan todos por lo ejemplo en mi caso en agua dulce a mí no me gusta yo lo libero mi récord aquí en puerto rico en pesca de tucunares son 75 tucunares y todos los liberé todos que 75 tucunares 75 tucunares aquí en el lago la plata y los liberé todo porque a mí no me gusta eso me cansaba y ya tuve que irme porque me cansé de tirar y y por eso no me llama la atención los tucunares ni pescares no me llama la atención pero voy a hacer voy voy a hacerlo ya que yo veo que hay mucho auge muchas personas interesadas en los vídeos y que están haciendo esto y están publicando aquí eres pesca de tucunares pues mira yo te voy a enseñar cómo se pesca tucunares y te voy a demostrar cómo se pesca tucunares y gracias por ver mis redes sociales gracias por compartir mis redes sociales gracias por la fama que me dan gracias por los que me apoyan yo no me quito mira mi dedito yo no me quito el capitán falla el perre no se quita voy a seguir en el torneo voy a seguir pescando los bars si tú quieres ver cuando yo lo liberé ve y pesca conmigo para que así aprenda a cómo se pesca mi pesca es responsable en todo todo lo que hago es responsable porque yo estoy bien conscientemente y eso es lo que me basta no importa lo que piensen de mí que no piense lo que me importa es que yo me sienta bien en mi interior y eso me basta yo amo todo el mundo aunque todo el mundo no me ame a mí mi gente vamos a pescar apóyeme en mis redes sociales y van a ver lo que pecan tucunares este vídeo que están viendo pues mire búsquenlo en quiero pescar con 3 r al final y van a ver aprendan a pescar tucunares y consejito no ataquen a los demás enséñenle edúquenlo y corríganlo pero háganlo en privado eso es feo wow eso es feo es horrible cuando yo veo eso que lo hacen así que atacan a los otros yo digo wow este tipo que publicó eso en contra de este tipo es un monstruo yo no veo el error del que cometió el error yo veo a quien lo está atacando por no hacer las cosas correctamente pues nada mi gente estamos activos 24 7 entonces quiero pescar uy si tú quieres ser excelente pescador sé tú no humille a los demás no lo castigues no lo destruyas para tu subir no le metas el pie a lo contrario ayúdalo defiéndelo a malo instruye a los demás para que así seamos más señor te bendiga mi mano quiero pescar